¿Necesitas instalar un medidor monofásico de 120 voltios y asegurarte de que cumpla con los requisitos de la Comisión Federal de Electricidad? En este video, te explicaré paso a paso cómo realizar una instalación correcta y segura. No solo abordaré cada paso del proceso, sino que también te enseñaré a cablear los centros de carga de manera segura y eficiente. Si alguna vez has sentido curiosidad sobre cómo gestionar tu instalación eléctrica de forma profesional y aprobada, este es el video perfecto para ti. Prepárate para descubrir los secretos detrás de una instalación exitosa y asegurarte de que todo funcione a la perfección desde el principio. Aquí en pantalla se muestran los materiales y accesorios necesarios para hacer el montaje e instalación del medidor y el centro de carga principal. Cuando vayas a comprar, puedes pedir un kit de acometida de 127 voltios más centro de carga. En caso contrario, puedes pedir los materiales y accesorios por separado conforme se indica en la lista del lado derecho. Puedes pausar el video para leer detenidamente. La Comisión Federal de Electricidad, en conformidad con la norma oficial mexicana, recomienda que la altura del medidor sea de 1.80 metros desde el suelo. Por lo tanto, a esa altura se debe colocar la base del medidor para luego marcar dónde deben ir los tarugos para sujetar la base del medidor. Si la pared es de madera, no se necesita usar tarugos. Posteriormente, se vuelve a colocar la caja base y se atornilla con tornillos adecuados que resistan al medidor, cables y demás accesorios. Por la parte superior de la caja base se debe atornillar el tubo. La longitud del tubo que va al medidor debe ser de 3 metros como mínimo. Este tubo debe ser de hierro galvanizado y tener un diámetro adecuado para proteger los cables. En este caso, como el orificio de la base del medidor es de una pulgada y un cuarto, el tubo también debe tener el mismo diámetro. En la parte inferior colocamos una reducción bushing de una y un cuarto de pulgada a tres cuartos de pulgada. Posteriormente, colocamos un nipple galvanizado de tres cuartos, el cual nos va a permitir unir la pieza siguiente. Colocamos un condulet tipo T de tres cuartos de pulgada de diámetro en cada entrada, lo cual nos va a permitir repartir los cables para el centro de carga y el cable de neutro a tierra. Sugerencia, se recomienda hacer todo el ensamble y montaje en el piso de manera horizontal y luego colocarlo en la pared vertical y asegurarlo. Aquí, para la explicación, se está ensamblando ya en la pared. En la entrada inferior del condulet tipo T colocamos nuevamente una reducción bushing, pero esta vez de tres cuartos a media pulgada, ya que por este orificio solo saldrá un cable. Posteriormente, colocamos el conector tipo americano de media pulgada. Finalmente, colocamos el tubo de media pulgada de diámetro que conducirá el cable a tierra. La longitud de este tubo es de al menos 160 centímetros. Ahora, para el centro de carga, colocamos un conector tipo americano de tres cuartos de pulgada. Luego, un tubo también de tres cuartos de pulgada de diámetro. Este puede ser un tubo sólido o un tubo flexible, tal como se ve en la imagen. Aclaración, el tubo que va al centro de carga debe ir hacia adentro de la pared. Aquí, para la explicación, se ve al lado derecho. Aunque hay casos donde lo colocan tal como se muestra, también se puede colocar la caja del centro de carga principal en la parte inferior del medidor. Sin embargo, lo más recomendable es colocar la caja del centro de carga en la parte posterior del medidor. Los tubos que conectan al medidor deben asegurarse con abrazaderas adecuadas para garantizar que estén firmemente sujetos y protegidos. Las abrazaderas ayudan a mantener los tubos en su lugar y evitan que se muevan o se dañen, lo cual es esencial para una instalación segura y conforme a las normativas de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Asegúrate de usar abrazaderas apropiadas para el tamaño y el tipo de tubo que estás utilizando. Por lo general, estas abrazaderas deben colocarse a intervalos regulares a lo largo del tubo para proporcionar un soporte adecuado. De igual manera, en el tubo que está sobre el medidor, se deben considerar abrazaderas tipo omega de una y un cuarto de pulgada. Finalmente, la mufa se coloca en la parte superior del tubo de conducción para evitar que el agua entre en el sistema eléctrico. Esto es crucial para garantizar la seguridad de la instalación y proteger los cables y conexiones eléctricas de la humedad, lo que podría causar cortocircuitos y otros problemas eléctricos. Además de proteger contra el agua, la mufa también proporciona una entrada segura y organizada para los cables que vienen desde el poste de la CFE hasta el medidor. Ahora, pasemos a la parte de conexión y cableado de la base del medidor y centro de carga. Como se va a realizar una instalación monofásica de 120 o 127 voltios, entonces se debe conectar y cablear de la siguiente manera. En la base del medidor hay cuatro terminales más el terminal central superior. Desde el terminal 3, se debe conectar un cable con forro negro o rojo para la fase. Desde el terminal 4, se debe conectar un cable con forro blanco. Y desde el terminal central superior, se debe conectar un cable desnudo o de color blanco. Estos tres cables se deben llevar por el orificio inferior. En la caja con duelet tipo T, los cables de fase y neutro se van para el centro de carga, mientras que el cable de cobre desnudo se va hasta el pozo de tierra para la neutralización. El calibre de estos cables debe de ser número 8 AWG. En la caja del centro de carga principal, esta caja debe de ir lo más cerca posible al medidor para evitar caídas de tensión excesivas y a una altura de 170 centímetros. Aquí he colocado la tubería que ingresa a la caja por la parte superior, pero también es posible conectarla por la parte inferior. Entonces, los cables de fase y neutro llegan a través de la tubería y se conectan a sus respectivos terminales. Se sugiere usar punteras o terminales para una mayor adhesión y seguridad en las conexiones de los cables. Ahora, con el cable de cobre desnudo que se va al pozo de tierra. En el pozo de tierra ya deberías tener incrustada la varilla Copperwell, varilla de puesta a tierra, lista para conectar el cable de cobre desnudo. Esta conexión es fundamental para la neutralización y para garantizar la seguridad de la instalación eléctrica. Asegúrate de que la conexión entre el cable de cobre desnudo y la varilla de puesta a tierra sea firme y segura, utilizando los conectores apropiados para asegurar una buena conductividad eléctrica. No confundir la puesta a tierra del neutro con la puesta a tierra del cable de protección o tierra física del centro de carga, ya que son diferentes en su función y propósito. Una de las funciones principales de la neutralización en los sistemas eléctricos es garantizar que el cable neutro esté a un potencial de 0 voltios con respecto a tierra y así estabilizar la tensión en el sistema. Nuevamente, en la caja base del medidor. Como es una instalación monofásica, entonces la Comisión Federal de Electricidad, CFE, va a necesitar dos cables que van a ser conectados desde la acometida. Estos cables en la base del medidor deben ir conectados. El cable de fase negro en el primer terminal y el cable blanco de neutro debe llegar al terminal central y de ahí al segundo terminal. Para la conexión de dos fases y un neutro para una tensión de 240 voltios es diferente, se necesita una quinta terminal. Si deseas saber cómo hacer esa conexión, por aquí arriba o en la descripción de este video encontrarás el enlace donde te explico paso a paso cómo hacerlo. En la parte superior, donde está la mufa, los cables deben salir uno por orificio. La distancia sobrante de los cables para la conexión a la red eléctrica debe ser de al menos unos tres metros o verificar qué distancia se requiere. Hasta este punto, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, te pide tener instalada la base del medidor y el cableado hasta el centro de carga principal. Si lo haces como se te explicó, no tendrás ninguna observación y será aprobado. En algunos lugares, la empresa que distribuye la energía eléctrica se encarga de colocar los cables desde la acometida hasta la base del medidor. Como extra, te voy a explicar cómo debes cablear tu centro de carga de distribución, donde van los circuitos independientes a diferentes ambientes de la vivienda. Aquí tenemos el centro de carga principal y el centro de carga de distribución. Estos paneles no es necesario que estén tan cerca como se muestra, solo para la explicación los he dispuesto de esta forma. Por lo general, el centro de carga principal va lo más cerca posible al medidor o en la parte posterior del muro donde está el medidor, mientras que el centro de carga de distribución va en el interior de la vivienda. Centrémonos en la caja del centro de carga principal. Tenemos el cable de fase conectado al terminal superior. El cable de neutro conectado a una barra aislada, es decir, esta barra no debe hacer contacto con la carcasa metálica del centro de carga. También tenemos una barra de bornes para tierra que no es aislada, es decir, hace contacto con la caja metálica. Como es una conexión monofásica, solo es necesario un breaker monopolar de 30 o 40 amperios, ya que los cables son calibre 8 AWG. Si la instalación tuviera dos fases más el neutro, entonces se debe usar un breaker bipolar del mismo amperaje. Los cables se conectan desde el breaker y desde las dos barras de bornes y se llevan hasta el centro de carga de distribución. Aquí se conectan tal como se indica, también se tiene una barra aislada para neutro y una barra no aislada para el cable verde de protección a tierra. En la caja del centro de carga de distribución, es esencial considerar la instalación de distintos breakers para los diferentes ambientes y circuitos de la vivienda. Esto garantiza una distribución de la energía eléctrica segura y eficiente, además de proporcionar protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Cada tubería debe llevar el cable de fase, el cable de neutro y el cable verde que sirve para protección en caso de fallos a tierra. Se recomienda hacer un buen dimensionamiento en los cables e interruptores para evitar problemas en las instalaciones. Para un breaker de 15 amperios, el calibre recomendado es el número 14 AWG. Para un breaker de 20 amperios, el calibre recomendado es el número 12 AWG. Para un breaker de 30 amperios, el calibre recomendado es el número 10 AWG. Desde el centro de carga principal, tenemos el cable color verde de protección a tierra, que debe ir hasta un pozo de tierra física que es diferente al pozo de tierra del cable neutro que va desde el medidor. Ya que este cable cumple la función de proteger a las personas y los equipos contra fallas eléctricas y descargas, derivando cualquier corriente no deseada a tierra. La distancia entre las varillas de puesta a tierra y la varilla de neutro no está específicamente regulada por la NOM 001-CD-2023. Sin embargo, es importante asegurarse de que las varillas de puesta a tierra estén bien distribuidas y conectadas adecuadamente para garantizar una buena conexión a tierra. En general, se recomienda que las varillas de puesta a tierra estén separadas por al menos 1.83 metros entre sí si se utilizan múltiples varillas. Esto ayuda a asegurar una buena distribución de la corriente de falla y a mantener la resistencia a tierra dentro de los límites aceptables. En otros países, la normativa indica que el cable de neutro y el cable de conexión a tierra deben estar unidos en algún punto, ya sea en el panel principal o en las varillas que están en los pozos a tierra. Estos cambios se deben a las diferentes configuraciones del transformador y los sistemas de puesta a tierra que tienen. Al ser un tema amplio, se verá en otro video. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si deseas saber cómo hacer la conexión y cableado de una instalación con dos fases y el neutro, aquí al final les dejaré el video con la explicación. Si tienes alguna duda o consulta, házmelo saber en los comentarios. Hasta luego.